Bueno, señores, vámonos inmediatamente a este tema que tenemos acá. Escasez y altos precios en productos señalados como aliados en prevención de coronavirus. A raíz del primer caso confirmado de coronavirus en el país, ciudadanos con el objetivo de prevenir posibles contagios se dirigieron a las farmacias para adquirir productos que se han señalado como adecuados para la prevención del referido virus que ha sido calificado como altamente contagioso. Entre estos productos podemos citar el alcohol, manitas limpias y las mascarillas faciales. Hemos recibido denuncia de escasez de los productos previamente mencionados, incluso según informaciones extraoficiales, donde los hay han tenido un aumento desproporcional. Aunque entendemos la relación entre demanda y precio, es inevitable preguntarnos, ¿Salud Pública está supliendo hospitales y promesa cal conocida como las boticas populares? ¿Se están aprovechando del pánico los farmacéuticos? ¿Está vigilante pro consumidor de esta realidad? Yo le puedo confirmar que ayer el viernes estuvimos haciendo gestiones en mi oficina para comprar las cajas de mascarilla y en menos de 15 minutos subió del 500 a 700 pesos en una farmacia que tengo ubicada. O sea, eso se llama especulación y aquí no hay un problema de oferta y demanda. A ti está bueno que te pase, porque si hubiese llamado a la farmacia San Miguel, ahí no te van a especular con los precios. Ahí es mala mía. Mala tuveza. Tenemos la información, más adelante le estaremos confirmando que llegarán las mascarillas. Atención a toda la gente, las mascarillas N95, que son las más recomendadas, en las farmacias San Miguel pues ya van a estar y estarán buscando dar el mejor precio para no especular y entrar en esto. Esas son las Mercedes-Benz de las mascarillas. ¿Cómo? Señor Miguel. Miguel de la Cruz. Miguel de la Cruz, que es un hombre honesto y que no va a estar jugando con la salud de la gente. Bien, saludamos a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. ¿Tú te quedas un terreno o qué decir la verdad? No, a cualquiera si no hace más nada que con vender el aprecio justo. Claro. Gracias, padre, por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Saludo al equipo y a tanta gente que nos ve y nos muestra su cariño y afecto por el programa. Miren, este es el momento en que las autoridades deben estar vigilando. Esto no puede ocurrir cuando estamos hablando de una enfermedad, de un virus contagioso que se va a convertir en pandemia, si es que ya no lo es. Es una pandemia. Entonces, en definitiva, yo pienso que las autoridades en este momento es que tienen que estar vigilando. Porque no es, desde el punto de vista de la ley de la oferta y la demanda, cuando hay mucha demanda, el precio aumenta. Pero eso se debe a un manejo del mercado. Entonces, en definitiva, aquí lo que hay es una realidad y esa realidad implica que las autoridades vigilen para que comerciantes inescrupulosos no se beneficien de los precios, de la situación, porque esto es un beneficio, no es una demanda, es una demanda inducida producto de una situación de salud. Y esa demanda, la demanda que yo hablo, que es la ley del mercado, es la demanda normal que se da en el mundo comercial. Ahí entra Pro Consumidor, que debe de entrar también, pero muy rígido, porque esto se trata de asunto de salud, se trata de asunto de vida, se trata de proteger a la población dominicana. Y anoche yo estaba conversando con mi hijo acerca de este tema tan importante del coronavirus por el asunto este de la vida, ¿verdad? Y hablábamos de lo mismo que estábamos tratando aquí, de su letalidad, que es baja, pero ¿qué resulta con República Dominicana? Que fue un tópico que no tocamos. Podemos hablar que se infecta fácilmente y si tenemos 10 millones de personas, un millón de personas que se infecten van a requerir de internamiento el 20%. Eso es el modelo que hay a nivel del mundo en lo que ha pasado, 200 mil. Eso implicaría un colapso total del sistema de salud en la disponibilidad de camas. Ahora, ¿cuántos ventiladores hay? ¿Cuántos respiradores artificiales tenemos en República Dominicana? Y si nos vamos más bajo, 100 mil que sean, también va a provocar un problema serio. Porque decía el director aquí de salud que en la región no tenemos, que hay que llevarlo a Santo Domingo, que hay en el este, hay en el sur, pero aquí en la región no tenemos. Pero en Santo Domingo y en los lugares donde tenemos, lo que tenemos son habitaciones, lugares específicos, no hospitales completos, como sucedió en China, como sucedió en Corea, como está sucediendo en Italia, que hay hospitales completos para eso. Nosotros no lo tenemos. Entonces, ya de por sí, nuestro sistema de disponibilidad de camas está lleno, sin lo que es la presencia de esto. Entonces, ahí está la gran importancia de las autoridades dominicanas tomar todas las precauciones necesarias sobre este gran problema y evitar mayores consecuencias, especialmente con esto tan sencillo como la alteración de los precios. Así es. Yo creo que tienen razón cuando se plantea el cuidado del Estado o la regulación del Estado con respecto al control del precio, sobre todo de los insumos médicos. De hecho, aquí, si se fijan, se han diversificado las estrategias de las farmacéuticas o de las farmacias, que son las que venden los productos de las farmacéuticas. Y eso te dice a ti que han estado brillando en un mercado abierto de competencia donde hay red de farmacias. Incluso esas farmacias no venden o tienen una forma de vender productos que en alguna tú la consigues, un mismo producto lo consigue individual y en esas farmacias que son una red, solo te venden las cajas. Te impulsan o te empujan a comprar las cajas. Es decir, que viene arrastrando el país una serie de debilidades sobre lo que debe ser, en cierta forma, el control del precio y de la oferta en los mercados farmacéuticos en la República Dominicana. Jugar con la vida es peligroso. Y es lo más lamentable cuando tú tienes un Estado que ha liberado un mercado que debiera estar más regulado. Primero, por las drogas. Segundo, por el uso, ¿verdad? Porque incluso nosotros aquí tenemos la facilidad, que no la tiene en Estados Unidos, de irte a medicar tú mismo. Compra una receta que te dieron un amigo que le fue efectiva. En Estados Unidos tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ir con una indicación del médico de ciertos productos. O sea, que en Estados Unidos tú no puedes ir y que dame una pastilla para los dos de cabeza. Bueno, hay de esas que son genéricas. Hay así, cuando es un tema puntual. Pero tú tienes que estar pendiente de que cuando tú tienes una afección gripal o lo que sea, tú no te puedes hacer una receta con la fórmula que haces aquí. Cómprate un algo, un té, qué sé yo qué, un sinutá, y haga el té y te bebe la pastilla. Eso tú no lo puedes hacer. Tú tienes que ir con una medicación. Mira, quiero... El sinutá lo sacaron del mercado hace poco tiempo. Sí. Pero hacía tiempo que ya no lo vendían por problemas de efectos secundarios. Mira, en este sentido, otro del mensaje que debemos de enviar con esta especulación de precios, con el hecho de aprovecharse de una demanda en un momento determinado de un producto que está necesitando la gente y que quiere de alguna forma para salvaguardar y estar precavido con una situación de salud que tenemos a nivel mundial y que nuestro país no se escapa de esto. No es posible que las farmacias, los laboratorios, si de alguna forma estén motivando o que estén dando los precios más elevados a las propias farmacéuticas, porque habría que ver, aunque ya hay en stop, ya hay en almacén las que están, que es como el caso de ustedes, que a la hora llaman y ya estaban a un precio más elevado. O sea, a ver qué está pasando en esta cadena de distribución de productos que lo que da como resultado es el precio final. Entonces, a la gente que se empodere, nosotros les decíamos, Amado, cuando daba esto, ¿qué le pasó? O sea, 500 pesos y luego llama a la caja 700. Vamos a denunciar, así como lo hemos hecho en otros casos y en estos momentos donde entendemos que tenemos un país empoderado. Vamos a hacerlo en todos los sentidos. Vamos a llamar a ProConsumidor y, de hecho, podríamos a producción, a la gente de ProConsumidor entrevistarlo. ¿Qué van a esperar? Que los precios se eleven, que haya un nivel de ganancia que no corresponde con la que se supone de ser, para entonces salir a los medios a decir que estamos investigando. No, no vamos a esperar que las cosas de alguna forma se salgan de control. Y a la gente que denuncia esto, a las farmacias o a quienes estén aprovechando de esta demanda de utensilios o de productos básicos y necesarios que de alguna forma necesitamos tener en nuestro hogar. Indudablemente que lo que ha sucedido a partir del domingo hacia acá, que fue cuando se dio a conocer la información de la entrada del coronavirus, un caso importado de este italiano, el país entró en pánico, una parte, la gente desesperada, ya yo veo muchísima gente en la calle con la mascarilla, incluyendo niños, los padres protegiendo a los niños para evitar el contagio, según la percepción nuestra. Ahora bien, ayer nosotros nos enteramos de que el galón de alcohol estaba más o menos a 300 pesos. Oigan esto, señor. Y que varios minutos después se estaba haciendo una cotización, llamaban a cotizar en una farmacia a 300 pesos, supuestamente el galón, y luego llamaban y entonces estaba a 600. ¿Cómo? O sea, en cuestión de minutos. Pero tenemos alcohol etílico mucho aquí en la fábrica de cacao. Bueno, pero es la información que yo tengo de gente que estaba cotizando y incluso cedo los esfuerzos que hizo la productora del programa, Giovanni Cordero, para contactar a las personas que están dirigiendo la asociación de farmacéuticos, incluso está el señor ahí, Miguel de la Cruz, para que dieran respuesta a esto. Pero no solamente eso. Yo quisiera preguntarle a nuestros amigos de ProConsumidor aquí en la región. Alberto Jiménez. Mi amigo Alberto Jiménez. Aquí hay. Sí, Alberto Jiménez. ¿Cuál es su función, Alberto? O sea, ¿su función cuál es? Yo estoy llamando desde ayer. Porque yo quisiera saber si a usted le están pagando solamente para ir a ocupar un espacio en una oficina. Ojo, yo no lo estoy acusando de que sea botella o no lo sea. Lo que yo le estoy preguntando a usted, como encargado ahora de ProConsumidor, es cuál es su función. Y yo quisiera que usted venga a este programa y responda a esa pregunta que yo le estoy haciendo. Porque es un acto de irresponsabilidad que ustedes estén en los cargos y que no cumplan con las funciones para las cuales han sido asignados. El pueblo hay que defenderlo. Al consumidor hay que defenderlo. Hay que ver si ProConsumidor a nivel local ha hecho algún tipo de gestión. Pero ¿y dónde está el llamado? Se supone que ella debería estar haciendo un llamado ahora mismo a las farmacias y a los comercios. Y además hay una línea institucional, hay una línea a nivel nacional que entiendo que todo lo que se hace en las diferentes dependencias de una institución, de un ministerio, va desde la cabeza y va bajando de nivel. O sea, hay una jerarquía que me imagino yo que tal vez ellos no pueden estar tomando acciones así por así. No, pero ese tipo de opciones son las normales sin necesidad de una orden. Lo que debemos preguntarnos es ¿habrá hecho algo ya a este nivel ProConsumidor representado aquí por Alberto Jiménez? Eso habría que investigar. Y es importante también decir, Carolina, que si una persona responsable, por ejemplo, sabe lo que tiene que hacer y del ministerio de arriba le dicen que no. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Renunciar y denunciarlo. Así es. Así es que sea la gente responsable. Bueno, yo renuncio porque si no me van a permitir cumplir con lo que yo estoy nombrado aquí, entonces renuncio, me voy y denuncio lo que está pasando. Sí. Bueno, así es. Ese es el tema y la realidad con estos productos que se están escaseando y que están elevando sus precios.